El éxito actual del dominó, es resultado de un proyecto deportivo, que inició en 2014 de la mano de Yade Rizaya. ¿Quién es Yade Rizaya y cuándo tomó las riendas del Melgar? Yade Rizaya es un empresario peruano de 50 años que tiene raíces palestinas. En 2014, decidió comprar una gran parte de las acreencias que tenía Melgar con la Sunat, y comenzó a hacerse cargo del club. Años antes, la escuadra arequipeña estaba sumergida en una profunda crisis económica, a tal punto que acumulaba una deuda de aproximadamente 5 millones de soles con esta entidad del estado peruano. Sin embargo, desde la llegada de Rizaya, el dominó se convirtió en una institución modelo para el fútbol peruano, se ordenó financieramente y empezó a destacar futbolísticamente a nivel nacional e internacional. Los logros deportivos de Yade Rizaya en Melgar A partir de la llegada de Yade Rizaya, Melgar comenzó a pelear los primeros lugares del torneo local con Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal. Fue así que el dominó se coronó campeón nacional de la Liga 1 en 2015, fue subcampeón nacional en 2016 y ganó el torneo de verano 2017. Asimismo, tuvo buenas actuaciones a nivel internacional en los años 2019 y 2021 y acaba de acceder a las semifinales de la Copa Sudamericana 2022.